¿Qué pasa con el mercado europeo? 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 No pudieron hacer lo mismo las agencias chiquitas, lógicamente por su tamaño no tenían el capital, pero bueno, eso es entendible. ¿Hubo empresas que pudieron cerrar en esta pandemia? ¿De cuántas se hablarían? Mira, hasta hoy yo no sé de ninguna que a mí me hayan reportado, de los socios de AMAP, que haya cerrado o haya quebrado. Lo que sí tenemos algunas que están sin operaciones, pero no han cerrado, es decir, están ahí esperando. Hay una concretamente que depende exclusivamente del mercado europeo y que todavía está sin operar, pero no ha cerrado. Entonces, eso ha sido muy duro para ellos porque siguen pagando nóminas, rentas y ahí están haciendo un gran esfuerzo.